Buenas tardes, a continuación explicaré el proceso de cómo limpiar una área pública con huéspedes. En este caso, vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Tenemos nuestro carrito, donde tenemos todos los utensilios y detergentes que vamos a utilizar durante el proceso. El proceso va a ser el siguiente, vamos a limpiar el área donde están los cigarros, cigarreras. Vamos a limpiar los muebles, estantes, mesas. Vamos a sacar nuestra basura, vamos a organizar nuestros muebles y por último vamos a higienizar el piso. Así que, manos a la obra. Primero, vamos a limpiar la cigarrera. Vamos a divertirlo. Vamos a tomar nuestros utensilios, los vamos a utilizar. Perfecto. En este caso, voy a utilizar estos paños para hacer la limpieza. Y vamos a utilizar el siguiente método. Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra usted? Todo bien, señor. Muy bien. Esperamos que su estancia sea placentera en nuestro hotel. Bienvenido. Muchas gracias. Tratamos de hacer nuestra limpieza sin interferir con el cliente o con el huésped, con su privacidad. Luego, vamos a limpiar el área de los espejos que tengamos en el hotel. Haciendo que los espejos buscan limpio. Recuerden que el lobby es la presentación principal, la cara del hotel y por tal razón debe de estar limpio y en perfecto estado. Toda la basura que vayamos utilizando, la vamos a dejar en el bote de basura. Vamos a realizar nuestra limpieza del piso. Vamos a higienizarlo. Sin interferir con nuestro cliente. Por último, una vez trapeamos, podemos barrer dependiendo de cómo se encuentre el piso. Entonces, vamos a arreglar los muebles y vamos a ponerlo en un estado que luzca mejor. Si lo hemos movido también, lo volvemos a restablecer a su puesto original. Y ya por último, sacamos la basura. Reemplazamos la bolsa con desechos. Para ser depositado, luego, con el bote de basura. Ponemos nuestro bote en posición. Y luego, por último, ya sacamos nuestra basura y nos marchamos con nuestro carrito. Muchísimas gracias y pasen feliz resto del día. Gracias.